Ya se cumplen varias semanas desde que se inició con la presencialidad en las instituciones educativas de Tuluá. Desde la Secretaría de Salud esperan que en los próximos días lleguen nuevas dosis de Pfizer para continuar vacunando a los menores y a los padres de familia. Seguimos esperando la única vacuna autorizada para nuestros menores de 12 a 17 años, la vacuna Pfizer. Pfizer es la única y pues hace el 15 de septiembre nos llegaron 1.200 dosis y en el cual precisamente ese día era el regreso a la presencialidad de los colegios y ese día hicimos una jornada con el gimnasio del Pacífico y alcanzamos a vacunar alrededor de 700 niños y algo pues que pensé que no íbamos a vacunar tantos porque era de un día para otro que el rector del colegio, el doctor Gustavo Bermúdez nos brindó ese apoyo y hablaron con los padres de familia. Los padres de familia no estaban preparados, cada uno llega a dejar a sus hijos y lo pudimos hacer y alrededor de 700. Y el resto los vacunamos a los menores en las instituciones hospitalarias donde hicimos convocatoria de estos menores. Vacunamos 1.200 en dos días y estamos esperando ya que me lleguen los nuevos biológicos de Pfizer para comenzar a ir a los colegios. Vamos a ir a cada una de las instituciones educativas a vacunar a nuestros niños, a vacunar para que completemos el esquema y prepararnos para este nuevo pico que supuestamente nos llega. Con la vacunación de los menores en las instituciones educativas también se busca inmunizar a los padres de familia que aún no han accedido al biológico contra el COVID-19. También algo interesante que queremos hacer pero depende también de la cantidad de biológicos que nos lleguen es que si vamos a vacunar a nuestros niños en los colegios, si nos llega el biológico suficiente vamos también a vacunar a los padres de familia a medida que van llegando y eso nos sirve de gancho para que nuestros niños también se... que lleguen los papás y vamos saliendo también y no congestionar nuestra rehospitalaria. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.